Para pastorear la iglesia, no era mi decisión, porque yo pastorear, yo no quería saber de eso para mí. Yo prefiero ser evangelista, ¿sabes? Diga por qué, porque tú predicas un sitio y te vas y te olvidas de todo el mundo. Y si ya formaste un regulón, ni te acuerdas de eso. Pero ser pastor, gracias varón, ser pastor tiene que lidiar con todo el mundo. Tiene que lidiar con la gente buena y la gente mala. Tiene que lidiar con la gente obediente y la gente desobediente. Tiene que lidiar con la gente leal y la gente sincera y la gente hipócrita. Se fue el gozo, no empezó todavía. Yo no vine a ser de rey, yo vine a predicar lo que Dios puesto en mi corazón. Mi masa macanda, la vasalla, a su nombre sea la gloria. Ser pastor es llorar cuando la gente te ve en reír. Ser pastor es esconderte y salir al público con una sonrisa aunque tu corazón está quebrantado en pedazos. Ser pastor es tener gente a nuestro lado en la buena y tener gente en la mala para que te critiquen. Pero eso no es lo que voy a predicar hoy. Conmigo anda miembro de nuestra iglesia nuestro hermano Luis y nuestro hermano Eito. Si me ven ronco es porque acabo de terminar un culto en nuestra iglesia donde se terminó un poco más tarde de lo normal. Porque estamos predicando una serie bajo el tema Una iglesia apasionada por Jesús. Y Dios me ha metido en esa área porque la gente ha perdido la pasión por Jesús. La gente ha puesto la pasión en otras cosas que no es Jesús. Por eso cuando tú pierdes la pasión por Jesús, el pastor tiene que estar encima de ti para que llegues al culto. Pero cuando tú tienes pasión por Jesús, tú no necesitas visita pastoral para que llegues a la iglesia. Sino que los que tienen pasión por Jesús vienen a la iglesia porque su única mirada está puesta en Jesús. Cuando tú estás lleno de pasión por Jesús, tú no dejas de ir a la iglesia porque te duele un cuerpo y un hueso en el cuerpo. Cuando tú tienes pasión por Jesús, tú no te quedas en casa porque estás enfermo. Cuando tú tienes pasión por Jesús, tú no te quedas en casa porque tienes dolor en el cuerpo por el trabajo en el día de hoy. El que tiene pasión por Jesús, no importa lo que sienta, no importa por dónde ha caminado en el día. No importa qué diablo se levantó contra él. El que tiene pasión por Jesús, llega a la casa de Jehová para adorar su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jesús, no sé qué es grande porque tiene una posición en la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y Dios está cansado de ver gente que se cree la gran Coca-Cola en el desierto que porque sabe mucha Biblia puede humillar a otro. Mientras más Biblia te conozca, es cuando más manos tienes que apoyar, es cuando más tienes que ayudar, es cuando más tienes que levantar el que está caído. Porque el que se cree espiritual, levante con misericordia a los que están haciendo pasado por el momento de la batalla. Aquellos que son débiles en la fe, usted que espiritual es llamado a levantarlos con misericordia. ¡Gloria a Dios! Vamos a decirle que está actuando, ese no es el mensaje como quieras. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo me siento como en mi casa, no es mi casa, me siento como en mi casa. Porque la gente dice, no siéntate como en tu casa, la gente hace lo que le da la gana. En la iglesia no se puede hacer lo que le da la gana. En la iglesia se viene a adorar. En la iglesia se viene a exaltar a Dios. Amas, amas, cuando se atreme levantar la boca arriba. ¡Gloria a Dios! 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 Lo siento su gloria. Gracias, Dios. Pero hay algo que voy a predicar y algo que Dios me reveló. Amén. Voy a entrar a una parte, un momento. Dale reverse. Dale reverse. El que está apasionado por Jesús no vive conforme. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si usted como iglesia se siente conforme en esta casa, usted está en el lugar equivocado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No puede sentir conformidad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yes, Lord! Thank you. Porque la fe anhela más. ¡Gloria a Dios! 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 tiempo pastores que están aquí que tenemos hermanos en nuestra iglesia que no han aprendido respetar la autoridad no estoy haciendo así porque quiero dinero siento los nervios de Dios porque la falla de muchas iglesias que han dejado de producir es porque no estamos escuchando la voz de la autoridad que aún el mismo Cristo para obtener poder potestad en el cielo y en la tierra él tuvo que respetar la autoridad que era el Padre y para que el Padre le delegara autoridad y poder él tenía que obedecer al Padre y poner la confianza en el Padre que él podía dirigir la tierra a su forma porque aún Cristo obedeció al Padre y dirigió la tierra a la forma del Padre porque el Padre le dio directrices ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! El Padre le dio directrices a Jesús y le dijo al Padre a Jesús te voy a dar potestad en el cielo potestad en la tierra pero el Padre le dijo vete a trabajar vete a formar vete a discipular vete a educar a gente que haga lo mismo que tú pero que ellos aprendan a respetar la autoridad ¡Amén! aquí el evangelista no tiene autoridad aquí el profeta no tiene autoridad aquí el maestro no tiene autoridad si el pastor no le delega autoridad ¡Amén! y la gente que porque Dios los usa y Dios les revela quiere muchas veces sobrepasar la autoridad todo el que sobrepasa la autoridad cae bajo maldición porque nadie puede sobrepasar la autoridad habrá gente que todavía se rica la balanza tú no puedes sobrepasar la autoridad porque como tú sobrepasas la autoridad tú estás causando que maldiciones lleguen sobre tu vida ¡Amén! 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 porque el único conforme a las palabras el único que puede delegarte autoridad ¡Amén! ¡Moderoso! ¡Malma! 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 es un pastor ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! porque ya el pastor Dios le dio la autoridad para dirigir para guiar ¿están aquí? ¡Qué lindo Dios! ¿Es que me vaya un poco profundo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a prestar! ¿Estás seguro? ¡Sí! Dios nunca le va a revelar absolutamente a nadie en la iglesia hasta que Dios no le revele no le revele a la autoridad de la cárcel ¡Aleluya! 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 Porque la Biblia es clara dice la Biblia que cuando el Espíritu va a hablarle a la iglesia le va a hablar al ángel de la iglesia ¡Sí señor! ¡Escribe al ángel de la iglesia! ¿Quién es el ángel de la iglesia? La autoridad el pastor Dios no va a traer Dios no va a traer un mensaje a través de un profeta a través de un evangelista a través de un maestro sin antes hablarle directamente a la autoridad de la iglesia ¡Gloria a Dios! ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo Dios! ¡Santo santo! ¡Ya lo damos Señor! ¡Esto está heavy duty aunque igual! ¡Come on! Por eso siéntese ya yo estoy predicando esto lo has pedido ¡Ay! ¡Quizás! ¡Ay! ¡El hermano se fue de ética no leí un verso tranquilo! ¡Ja, ja, 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 ja! Imagínense que es importante esto el tema del mensaje de hoy es edificando el medio de la oposición ¡Mmm! ¡Mmm!